Buenos días microespectadores, hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy nos encontramos en el servidor de Sonycraft play.soniccraft.es y, eeeh, bueno voy a grabar un video en este servidor, ya que Cubecraft anda con lo de los hacks, así que oh, me salvé me salvé, me salvé, me salvé y, eeeh, como se llama esto, no, no es posible grabar, ya que la cantidad de hackers era lo misma que, o se puede deducir que era lo mismo en el año 2016 que era cuando era la cumbre de de, de Minecraft, o sea, la, 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 por decirlo así, los resplandores dorados de, de Minecraft así cuando, así cuando era, cuando estaban empezando a jugar 20.000 personas en Hypixel no, 20.000 personas en puro, en el puro Cubecraft más de 30.000 en I mas de 40.000 personas en, en, como se nota, en Hypixel, ya se puede deducir que puede estar en esas, en esas mismas condiciones Ahora, también por Twitter ha informado Cubecraft que ha tenido una baja de seguridad o ha habido un... Tiene el underpregnado. La tiré mal, tengo que tirarme alguien. ¡Oh, my God! A ver... ¡Bien! No tiró el underpregnado, ¿cierto? Se la tiró. No me la va a cobrar a mí, ¿cierto? Ok, vamos a salir ahí. A ver, si me tengo que tirar a... ¡Ah, es verdad que no tengo underpregnado! No tengo underpregnado, mientras no tengo underpregnado está todo mal. ¿Ya? ¿Qué es lo que iba a decir? Que está lleno de hackers. Iba a intentar jugar algunas partidas, no gané ninguna. Solamente por el simple hecho de que habían hackers, ¿ya? Y, no sé, la situación es horrible porque al final en una partida había dos hackers y estaban volando. Y resulta que nosotros ni siquiera habíamos empezado a jugar y estaban volando, estaban en el mapa en sí. Nos estaban esperando como el resto. Y, obviamente, eso como queda un poco de lata porque... Si voy a gastar un poco... ¿Cómo se llama esto? Si voy a gastar tiempo en... ¿What? No, 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 nada queda, nada queda. ¿O lo tiré? También tiré el otro, bien. Ok. ¿Quién me ha dado? No sé quién me ha dado, pero me ha dado alguien. Ya. A ver, vamos viendo. A ver, yo creo que podríamos hacer algo así. Ok. Ok. Eh... Uy. Ok. Ya. ¿Cómo se llama esto? En realidad iba a ser una lata si grababa en un servidor donde los hackers hay por montones. Y, en realidad, por decirlo así, la seguridad está malísima. Ya, entonces... Entonces, como que digamos que no es muy... Muy... ¿Cómo se llama esto? Aprofiado para tener una buena jugabilidad y así poder demostrarlo a ustedes entre comillas lo bueno que soy. Ya. Siempre lo digo con comillas. Siempre lo digo con comillas porque si no, eh... Eh... Lo más probable es que sea... Me pondría acomodando en ese. Que creído. No me gusta eso. Por algo me desuscribí de él. Así que... ¡Wow! Oh my god. Eh... Nada más que por eso. Por algo que lo pongo en muchas comillas porque... Ok. Pueda que me haga jugadas. O sea, de esas jugadas que... Que te dices oh my god. Y... Hay jugadas que puedes decir que soy el peor noob que hay. Así que... ¡Ay! Casi. Ya. ¡Ah! Este tiene la regeneración incluida. A ver... Si me están quitando dos colaciones por cada cosa... No gracias. O sea... O sea... No gracias. Bien. Uno. ¿Por qué no me tiran la...? ¿What? Yo pensaba que había uno. Y son dos. Yo dije con razón aparecía... Parecía tanto. Bien. Bien. A ver. Vamos a esperar a que se regen... A que me regenere. No me tira la underpearl. No me la tira. No me la tira. No me la tira. No me la tira. Genial. Ya. A ver. Vamos viendo. Oh my god. A ver. A ver. A ver. Tengo que ponerme algún reto. Por lo menos como... Para poder terminar este video. O algo así por el estilo. Yo pienso que sí. Podría ser. A ver. Vamos viendo. Me da algo por aquí. A ver. Si me encuentro. Me encuentro algo. Perfecto. ¿También? ¿Pero qué pasa aquí con los arcos? Creo que ha hecho que es la cosa más desagradable que tiene la modalidad. Bien. Me hago así. Me quito de esto. Y... Vamos a ver. Lo que podemos hacer. Oh my god. Oh my god. A ver. Vamos viendo. Lo que podemos hacer. Lo que no. A ver. Lo más probable es que me... Me... Ok. ¿Qué? 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 Lo que ha hecho es que el mapa no me gusta por eso. Uno se cae muy, muy fácil. What? Oh my god. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Pero he tirado la sender pearl sin querer. No. Aquí no alcanzo. Así que vamos a tirarla. Ahí está. Ay. ¿Es en serio? Es en serio. ¿Es en serio? Oh, y casi A ver, vamos viendo A ver, vamos viendo ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacerle algo por aquí Algo por allá, a ver No, no sé por qué Pero yo no puedo repetir eso Yo no lo puedo repetir No me da Bien Me he salvado Ya, y yo había dicho Que teníamos que poner Yo tenía que poner una meta No sé cuál va a ser Pero pienso hacer una meta En este caso podría ser No sé, como que pudiese llegar a las A ver Una 1200 que es baja Algo para que así no sea el video tan corto ni tan largo Bueno, vamos a ponernos 1200 baja 1200 baja Con 1200 baja Depende de lo que Depende de lo que ¿Cómo se anota? Depende de cuánto me demore Si me demoro mucho Si me demoro mucho Ok Si me demoro mucho en hacer las 11 bajas restantes Eh, yo cacho que ahí Recién podría Terminar el video No, entonces no Eh Mira Ahí Ahí El problema es que se bugea Cuando se bugea Nada bonito Guay Mira Mira, por lo menos La relegó a la team Espérate Espérate que tiene el arco encantado ¿Por qué lo tiene encantado? Ahora hay una tienda ¿Qué cosa? Yo estoy sospechando que sí Porque él no tiene rango Y aún así tiene el arco A ver, viene el otro Va a venir a tiñar No quiero eso Ok Ok, me hago así Bien Ok Me maté Pero no sé Qué podría haber hecho Ok Ok ¿Quién está? Ok Casi Es en serio Es en serio Es en serio Es en serio Ya es, vamos a ver Es en serio Ahí viene el otro Pero así son Oh, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Oh, lord A ver Vamos a hacerla así Ok, 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 ok Joder Quiero darle al otro Yo quiero darle a A este compañero de acá Uy, casi Creo que ya perdiste Creo que ya te Sí, pilló Vamos a ir por ese Oh my god ¿Quién fue? A ver No estoy entendiendo yo A ver Habrá un barra shop O algo así Que no Barra tienda Lo más probable Es que haya Lo más probable Es que esa persona Haya comprado El arco Joder A ver A ver A ver ¿Hay alguien que viene Por detrás mío? No, no Hay nadie Así que Vamos a hacerla así 15 Uy, hace rato Que no hago Una racha de 15 Baja Es en serio Oh Me salve Me salve Me salve Bien 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 Oh bien He salvado No me esperaba eso No me lo esperaba No me lo esperaba Que me hiciese 5 O sea No sé si me habría hecho No Me he hecho Oh Ese viene Ay Se salvó El compañero Se ha salvado Se ha salvado Bien 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 a ver también el quito para rachar como lo coloco como lo coloco adiós ya la persona se ha salvado porque no me va a dar tala kill no bien bien se ha salvado otro más ¿iré por las 10? yo creo que sí ¿por qué hay algunos que se le fugue a esto? a ver vamos a hacerle así oh my god ¡viste! vamos con uno más ¡bien! ¡10! ¡oh bien! ¡hace rato que no hacía! ahora a la hora que hago mi video me sale una gran una grata cantidad de kills una grata racha de kills a ver si podemos por las 15 aunque me faltan 5 kills más hola pero se le fuguea no sé por qué o sea eso no me gusta o sea si yo voy a estar haciendo kill por último que la miel le den el palito ahí o sea ¿cómo es este? ok ok la vamos a hacer así vamos a hacerla así vamos a hacerla así y es aquí donde se tiran todos hasta aquí o no al menos que yo sepa no a ver vamos a hacerla así ok ya eh o sea que hay otra eh a ver bien oh lo salvó no solo el mapa lo salvó ya a ver cuál es el mapa ay este es el mapa que más me gusta ah que yo estoy con el otro palo no me lo han no me lo han quitado o no sé que se mantiene hasta que me lo quiten no sé cómo será eso la cosa es que quito bastante en realidad oh oh no importa ya no importa no importa no importa no importa igual si uno no hace daño con el palo bueno hace daño hace daño hace daño a ver aquí me la llevo yo la kill es mía la kill es mía aquí uno tiene que poner bien lo bueno es que esto te hace practicar lo bueno es que esto te hace practicar Q conejo hacks rec es en serio ahí le dieron el palo bien pero por alguna extraña razón como que no sé está haciendo está intentando hacer un challenge no jajajaja virax por dos tengo título para el video no malo catista catista juniors yes oh my god oh my god bien se cayó bien 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 A ver, a ver, a ver, a ver Bien Oh, no puede ser Ya, ok, no importa, no importa, no importa Me puedo alejar bastante No, me voto A ver ¡30! Que probazo Tú más guapo A ver, siento que hay alguien que está detrás mío Ok Le hago así Ok Vamos a ver si podemos hacer así No sé No me hagan caso, ¿ya? No me hagan caso Ahora yo me impresiono por cualquier cosa O sea, yo puedo poner un safe lock Me puedo poner un safe lock Y aún así me puedo Así como a los de Robata emocionar, ¿ya? Pero Yo, yo Al menos yo soy como más demostrativo, ¿ya? Yo Ok 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 Ok, gracias Me dejaste subir Ya, ok Corremos Oh my god A ver Lo peor de todo Ay, casi Lo peor de todo Es que A ver, voy a tirar por dentro las manitos Ah, ya tengo 1218 Lo peor de todo Es que Iba A Tenía 0 kills Y estaba peleando como que si tuviese Como que si tuviese 15 O sea, así A los de Robata Sí A la verdad Sí Ya, ya no vieron cosas Así que Vamos a cobrarnos Esta kill Mirá Me entregaron el palito No sé por qué Bueno Me lo entregaron Pero Oh my god El catito junior Parece que No, no es hacker Es pinger Parece que es pinger o no Catito Catito ¿Dónde el perro acá está? Catito 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 junior Es pinger Bueno O sea No es tan pinger del todo Pero Catito Catito junior Ok Aquí los bloques están bastante OP Porque aquí uno puede hacer unos 6 blocks maravillosos Y aún así ¿Cómo se llama esto? Te sirve bastante A ver Viene otro Me salve cierto Eso no tiene pista de nada bonito Oh my god Esos arcos Esos arcos Tienen ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea A ver Vamos a hacerla así Entonces puedo aparecer en el video En un video A ver Vamos viendo No Voy a subir 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 414-14-88 Y me Le hizo bastante bien Está en el modo de juego Oh my god Oh my god Mira Por lo menos Nada Por lo menos No la cobra No le cobra la kill A ver Vamos mirando Que el problema Es que Uno mira para los lados Y se cayó ¿Dónde? Oh What? What? A ver A ver A ver Tenemos 1219 muertes Vamos a llegar a las 1230 Y yo creo que ya estamos listos ¿Por qué me mandan con esos giros? ¿Por qué me mandan con esos giros tan raros? O sea O sea Que rarísimos Ya No sé cómo me la tiré a ella Pero me la he tirado Así que Estamos Vamos todos bien Ese compañero me parece Como así A lo Así como Aparece y aparece Aparece y aparece 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 No aparece Aparece Oh my god A ver Vamos a hacerlo Así 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 Ok Vamos a hacerlo así Aquí toco otra vez Es que es fácil Cuando tú tenías Una Un 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 arco Con empuje Mil O sea Sin a Sin a lo ¿Cómo se llama esto? Sin exagerar Eso parece como que Si te matas al otro lado del mapa O sea Técnicamente Eso es como un underpearl Pero que no te teletransporta directamente Ah Ella Es ella El jugador Los jugadores Ok Ya Ok Sigue siendo Helper Ayas Mod Hola Ah Es que decía Ah Es que tengo Visión nocturna Me dice que tenía Uh What A ver A ver A ver Que no pesco bien Esta botina A ver Que no me agoten Que no me agoten Que no me agoten Uh oh Ya ok Guay Ok Oh Casi Ya Ya se revisó a todo el mundo Para cuando Para cuando Promota Modo Están abusando De un posible Hacker Están abusando De un posible Hacker Oh Bien Vamos a esperar un rato ¿Eh? What What ¿Es en serio? Ese Ese arco Está muy OP O sea Y que me dio otra vez Ese arco Está muy OP Un star Fasada Con Eh ¿Y eso es bueno O es malo? Yo creo que eso es malo Porque sale en rojo What Oh my god Oh A ver Cuántas kills Es en serio Que Que me vaya a glitchar Lo que Y que me haya mandado ahí Ya Me faltan 7 kills Con esas 7 kills Estamos listos Para terminar el video Así que Eh Vamos a hacerlo Lo más rápido posible O al menos Lo que más se pueda Ok Bien Ok No te la llevas libre Tú Tú no te la llevas libre Era A la que nos sigo ocupando El arquito Es el Ok A la que nos sigo ocupando Es el arquito Que Es raro Mirar A un Steep Con capa Es raro Ok Vamos a ver Lo que vamos a hacer Tiramos a 1 Ok What Es en serio Yo creo que Ese alto da asco Pero yo creo que Da asco Absoluto What Joder Sencillo Va a pedir a rango Pero Ese arco Ese arco Oh Uy Ah Pero es de Ya Ok 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 Ah What Joder Joder yo creo que es la cosa que empe... joder esto finalizado de que? no me acuerdo que es lo que era a ver, que estoy como un poquito así como un poquito... a ver, vamos a agarrar velocidad me lo tiro a él es en serio? y esto tiene una fijación conmigo o que? y esto tiene una fijación conmigo o que? no, 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 no no es como un despedido A ver, vamos viendo Ah, tenemos 1230 bajas No me había dado cuenta No me había dado cuenta que 1230 Vamos a aguantar lo que más se puede Y no he tirado la enderpeg Así que Lo que más se puede Y ahí finalizamos el vida A uno Bueno, y este Este sujeto tiene alguna Guay ¿Quién era el que me pegó? ¿Quién fue el que me pegó? ¡Ay, qué loco! ¿Es en serio? ¿Ese es así? Ok ¡Ay, casi! Bueno, esto es Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y bueno Si quieren ver más contenido Si quieren ver más contenido Por favor pueden suscribirse a mi canal Si me quieres apoyar Por favor Me apoyan con un like Y más aún Compartiendo Ya Estoy como un poquito trabado Mira, aquí está la cabeza Es magnífica Pero estoy un poco trabado Mira, me caigo Ya Ah, mira Pero es mal Estoy un poco Se me lea igual la traba Así que Bueno Esto ha sido todo Y yo Me despido Adiós Bueno Bien